¡Hola, hola! ¿Qué tal, bros? Muy buenas a todos. Te saludo ahí, Chinisilver, y bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Como ya habrán podido ver en el título del video, este video va a ser un poco distinto a los que estamos acostumbrados, ya que actualmente estoy buscando líderes y socios que quieran aprender a ganar dinero viajando en cruceros de 4 o 5 estrellas por todo el mundo. Les comento un poco más y les pongo en contexto. Hace aproximadamente un mes comencé a trabajar con una compañía de cruceros llamada Incruides, la cual te permite viajar al 50% de descuento si es que tú no quieres trabajar. Pero si tú quieres trabajar, vas a tener el chance de ganar dinero y viajar completamente gratis. ¿Qué más se le puede pedir? Esta es una de las compañías que más me ha gustado y por eso es que le estoy metiendo mucha caña y me voy a enfocar en esta compañía a crear un equipo realmente increíble. Así que si tú eres de cualquier parte del Perú, si eres de cualquier otro país, simplemente tienes que contactarme aquí abajo en la descripción de este video. Tienes todas mis redes sociales, tienes mi número de WhatsApp y yo te voy a responder lo más antes posible y te voy a brindar toda la información que tienes que saber para que puedas ver el potencial de esta compañía y puedas cambiar tu estilo de vida. Yo creo que viajar es una de las cosas más increíbles que existen en la vida y que es mejor viajar completamente gratis e incluso ganando dinero con esta excelente compañía. Una de las cosas que me motivó a iniciar en esta compañía es que a mí siempre me gustó viajar por todo el mundo. O sea, ese fue uno de mis sueños. Así que si tú también eres una persona que te encanta viajar, que tu sueño es recorrer todo el mundo, esa es una oportunidad que no te puedes perder, la verdad. Quiero comentarte también para todas las personas, para todos los líderes, socios que quieran iniciar esta compañía van a tener acceso completamente gratuita a la herramienta de afiliados que he creado en mi página web con la cual van a tener el chance de ganar dinero con distintas membresías y lo van a tener completamente gratis, ¿ok? Así que esta oportunidad es una oportunidad que tú no te puedes perder. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar la página web para que ustedes puedan ver cómo es que todos ustedes van a comenzar a ganar dinero de muchísimas formas e incluso van a comenzar a ganar dinero viajando. Y si tú eres una persona que no quiere, pues, trabajar, simplemente puedes pagar tu mensualidad y vas a tener el chance de por lo menos viajar en crucero dos veces al año, lo puedes hacer en tus vacaciones. Creo que no hay mejor oportunidad para comenzar un negocio que ahora. Y ya para terminar les voy a dejar con un excelente video para que todos puedan ver que todo esto es real, que si tú inicias en este negocio vas a poder viajar en un crucero sí o sí ya que lo peor que te puede pasar en esta compañía es que por lo menos viajes dos veces al año en cruceros en tus vacaciones. Eso es algo, pues, que creo que ninguna persona se puede perder. Y les voy a dejar con el siguiente video que me mandó Sergio Salvador de Derrota a la Crisis ya que fue la persona que me invitó a esta excelente compañía con la cual tú vas a poder ganar dinero viajando y él ya tomó su primer crucero, él es de España, para las personas que no lo conozcan, aquí abajo tienen el canal en YouTube, o bueno, su canal en YouTube y todo lo demás. Así que nada, chicos, les dejo con el siguiente video para que todos ustedes puedan ver y si hay una persona que quiere unirse a nuestro equipo, comenzar a ganar dinero viajando, comenzar a ganar dinero, digo, a viajar completamente gratis y ganar dinero de muchas formas. Simplemente aquí abajo tienen mi número de contacto y yo les voy a poder brindar toda la información posible. Así que nada más, chicos, nos vemos en un próximo video. Yo les dejo con el siguiente video y sobre todo, gracias, Sergio, este video fue realmente increíble, me encantó este video. Así que nos vemos en un próximo video, chicos, cuídense mucho, un saludo a todos y hasta la próxima. ¿Qué pasa, socio? Como tú dices, Itchini Silver, este video es para ti porque muy pronto vas a estar viajando. Quiero estar contigo en el barquito y quiero estar viendo paraísos como el que tenemos aquí, en Belice. Actualmente estamos con un chaval que además te conoce, que me ha comentado, ostras, pues Itchini Silver que se ha metido en nuestro equipo, no sé qué, a ver qué tal. Y tiene 16 años, lleva 8 meses, ha hecho 4 cruceros y fijaros, un puto mocon, un bebé que tendríamos que llevarlo así, con carrito, que ya tenga prácticamente su vida solucionada por entrar a una compañía en la que está ayudando a miles de personas y está conociendo gente y está aprendiendo un montón. ¿Quieres decir algo a nuestro compañero Itchini Silver? Que es un crack, no lo siguiente. Claro, la verdad que es un gusto. Pronto espero verte, espero estar contigo en un crucero y la verdad que esto está siendo increíble. Mira qué vistas, mira qué paisaje. Ya es mi cuarto crucero, como dice Sergio, en 8 meses y la verdad que estamos cambiando y mejorando el estilo de vida de muchísimas personas gracias a este gran club. Y la verdad que estoy muy orgulloso de estar aquí con Sergio, que ya lo quería tener en un crucero, quería disfrutar con él en la habitación, porque madre mía en la habitación cómo está, como una cabra. Pero bueno, la verdad. Yo creo que el chaval está empezando a desarrollarse, entonces está empezando a volverse un poquito loco, tiene unas locuras siempre increíbles. Y le gusta mucho la palabra de chavalai. Hoy me levanto de la cama y empieza chavalai, chavalai, chavalai. Y yo digo, pero este tío, ¿qué le pasa? Se está volviendo enfermo por estar con uno que está un poco roto. Pero, sobre todo, el chile silver, me alegro mucho de que trabajes con derrota a la crisis, has superado los mil referidos, te has metido en cruises, estás invitando a tus amigos y estoy muy orgulloso de todo lo que estás consiguiendo. Sobre todo en el próximo crucero, si podemos estar juntos, yo estaría encantado con tus amigos o con tu familia o con tu prima o con tu hermana o con tu novia o con la que sea, pero me gustaría estar contante. Así que un saludo y nos despedimos, como dice esta peña, con un... ¡YES! Y un... ¡Aupa! Y un... ¡Y chini silver! Y un... ¡Y despedimos! ¡Y despedimos! ¡Y despedimos! Gracias por ver el video.